Lo primero que me gustaría decir yo como precisamente director de medios de comunicación es que lo que estamos asistiendo directamente es a una auténtica guerra de comunicación. Ya lo decían el ejército nazi con estos expertos en comunicación que tenían como Googles, pero estamos viendo realmente cómo están intentando manejar la comunicación, estamos viendo cómo no se deja entrar por parte, pero ojo, de ninguno de los dos bandos, a periodistas independientes a ver lo que realmente está pasando. Y a mí me preocupa sobre todo la situación de los extranjeros en Gaza. Recordemos que hay unos cuantos centenadas de españoles todavía allí y que mientras todo el ejército israelí está prácticamente asediando las fronteras, ni uno, ni un bando, ni el otro, por eso de que ni uno es tan bueno ni el otro es tan malo, están sacando a los extranjeros, con lo cual la población civil por supuesto va a ser la gran perjudicada. Por ejemplo, hay una pregunta, porque ha salido un millón de personas de Gaza y Egipto, que es un país musulmán, no quiere dejar pasar ese millón de personas para poder atenderlas. Claro, Egipto es lo que dice muchas veces. Porque si los países musulmanes no atienden a su gente, nosotros estamos obligados a atender a esa gente. El problema es que Egipto te dice que no quiere ser un coladero, precisamente de Hamas. Hamas está infiltrado realmente en toda esta población. Y el gran problema que apuntaba bien mi compañera y apuntabais vosotros en general es que esto se extienda, porque se está empezando a ver como Hezbollah directamente y Hamas está lanzando pequeños misiles y pequeños ataques desde Libia y desde poblaciones cercanas de otros países. Con lo cual el conflicto ya podemos decir que se está empezando a extender. Además de eso tenemos a Irán y por lo que tú bien decías y el compañero también de la líder de Podemos, recordemos cuando surgió Podemos que todos al final hemos podido comprobar que parte de la financiación venía de Irán. Con lo cual, claro, tiene que ser la voz de su amo. ¿Qué van a decir en este caso?